Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenos días a todos los vecinos y vecinas de nuestro querido barrio. Nos reunimos una vez más a celebrar la misa y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre esté ahora y siempre con ustedes. Al comenzar la misa vamos a pedirle perdón a Dios de todo corazón por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Padre bueno y misericordioso, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos, Dios todopoderoso y rico en misericordia, alejá de nosotros todos los males, para que sin impedimentos cumplamos la voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vivireña, contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es luminosa y nunca tiene su brillo. Se deja contemplar fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Ella se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madrugan para buscarla no se partidará, porque la encontrará sentada a su puerta. Meditar en ella la perfección y la prudencia, y el que se desvela por su causa pronto le dará libres de inquietudes. La sabiduría busca por todas partes a los que son dignos de ella. Se desaparece con benevolencia en los caminos y le sale al encuentro en todos sus pensamientos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al calmo repetimos. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Señor, tú eres mi Dios. Yo te busco al entelente. Mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne. Como tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Si yo te contemplé en el santuario para ver tu poder, tu poder y tu gloria, porque tu amor va de más que la vida. Mi labia te alabará. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Señor, así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso y mi boca te alabará como júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mientras recuerdo de ti en mi lecho y en las horas de la noche, le he dicho en ti, veo que has sido mi ayuda y soy feliz a las sombras de tu alma. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Gracias. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas pero sin proveerse de aceite, mientras que los prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite su frasco. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a la medianoche se oye el grito. Ya viene el esposo, salgan al encuentro. Entonces los jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes. ¿Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan? Pero éstas respondieron, no va a alcanzar para todos. Es mejor que vayan a comprar al mercado. Mientras tanto llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, 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 ábrenos. Pero él les respondió, Les aseguro que no les conozco. Estén prevenidos porque no saben ni el día ni la hora. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Jesús. Las parábolas del reino en estos domingos nos vienen hablando de la espera del Señor. Acá en esta parábola con la figura del novio que va a llegar a la sala nupcial y hay que estar preparados y esperarlos con las luces encendidas, con las lámparas. Es una tradición de los casamientos judíos. Entonces, esas mujeres lo esperaban al esposo con las lámparas encendidas e ingresaban a la sala nupcial para la fiesta. Ahora, fíjense que gusta esta imagen, porque era muy fácil de entender para sus oyentes en la época de Jesús, para mostrarles que cuando venga el esposo, que en este caso es Jesús, cuando venga el Señor, hay que estar preparados para recibirlo. Y no hay que dejarse estar, no hay que quedarse perezosos, sino que estar siempre preparados, y como dice el Evangelio, con la lámpara encendida. Esa lámpara encendida tiene que ver también con algo importante, que es que ayuda a que estemos bien preparados. Sin esa lámpara encendida, que es la que ilumina, la que da luz, y la que hace permanecer ese aceite, esa luz encendida, dice, es la mejor forma de estar preparados. Para nosotros, que esperamos a Jesús que un día nos venga a buscar, la mejor forma de estar preparados, ¿cuál es? Estar haciendo lo que tenemos que hacer, lo que el Señor nos pide, lo que cada uno de nosotros sabemos que Jesús nos está pidiendo y nos está dando la oportunidad en la vida. Pero hay muchas cosas que nos quieren dispersar muchas veces, que nos quieren sacar de ese camino, muchas tentaciones, muchas cosas que no nos dejan estar atentos, y entonces nos olvidamos de cargar nuestra lámpara con ese aceite, que es el que mantiene encendida la luz y nos lleva por el camino que tiene que llevar. Y esa lámpara y ese aceite es el que mantiene encendida nuestra vida. Y ese aceite, podríamos decir, que es la oración, que es el encuentro con Jesús, que es lo que ayuda a mantener encendida la llama de la fe, los sacramentos que recibimos. Bueno, si descuidamos todas esas cosas, seguramente la lámpara se va a ir apagando y nos vamos a estar bien preparados. El aceite también podemos tomarlo como un signo de las buenas horas. ¿Cómo se curaban a los enfermos? Con aceite. Cuando había una lastimadura, alguna herida, con aceite se curaba la herida. El aceite nos demuestra un símbolo de algo mucho más que encender una luz, sino que nos está mostrando todo lo que eso significa y la forma en que tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Que no sabemos nunca, dice el final del Evangelio, cuando es el día y la hora. Por eso hay que estar preparados. Y la mejor forma de estar preparados es hacer que esa lámpara no te va y se apague. La lámpara de la fe. Alimentándola con la oración, con nuestros sacramentos, alimentándola también con las obras de amor, que son las que hacen viva la fe que creemos. Y entonces, si Jesús viene y nos encuentra así, nos va a invitar también al gran banquete y nos va a hacer un lugar allí donde nos espera. Pero tenemos que estar preparados, no quedarnos dormidos ni distraernos en las cosas del mundo. Y sí, ocuparnos de ellas, pero siempre con la lámpara encendida, con la mirada de fe y con las obras de amor. Gracias. Vamos ahora todos juntos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subía a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ya venía a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Y vamos a ofrecer esta misa por todas nuestras intenciones, especialmente por los enfermos, por los que se están recuperando del COVID, y también por todos los que han partido y han fallecido en este tiempo. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que nos dio. Padre, traemos trigo de Dios para la mesa que Él lo preparó. Vino, traemos viña de Dios para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Recemos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos Padre que recibas estas oraciones que te hacemos con fe, también estas ofrendas que te ofrecemos con amor. Por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos gracias al Señor nuestro Dios. Y en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Por Él hiciste todas las cosas nació de la Virgen para ser nuestro Salvador y nuestro Redentor y para destruir la muerte y regalarnos la vida extendió sus brazos en la cruz y tenía un pueblo santo. Por eso con los ángeles y santos te cantamos diciendo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor porque el mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío aumenta la naturaleza Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío aumenta nuestra fe este es el misterio de nuestra fe y así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Jesús te ofrecemos el pan que nos da la vida y cáliz de salvación y te damos gracias porque estamos reunidos en tu presencia y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue a todos en la unidad acordate de tu iglesia que está en la tierra con tu querido Papa nuestro querido Papa Francisco con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévanos a la perfección por el amor acordate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección todos nuestros familiares nuestros amigos los que guardamos en el corazón y de todos los que han muerto en tu misericordia recibilos con amor en tu casa ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra Virgencita de Luján con los apóstoles y mártires con nuestro Padre Mujica y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas con Él y en Él a ti Dios Padre Todopoderoso en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y con senos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles les dejo la paz les doy mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté con ustedes cordero de Dios que quita el pecado de este mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado de este mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado de este mundo danos paz danos paz danos paz a nosotros este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la mesa del Señor Señor la donna se digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a traje la paz Señor toma mi vida nueva antes de que la espera dejaste años en mí estoy dispuesto a lo que quiera no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten las ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor Señor tengo alma misionera condúceme a la tierra que tenga sed de vos llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten ganas de vivir donde les falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti muy bien vamos a dar unos avisos importantes en este mes de noviembre el próximo 28 de noviembre hacia fin de mes a las 10 de la mañana aquí en la parroquia va a ser ordenado diácono nuestro querido Cachito García nuestro ministro de la eucaristía que ha hecho este camino de servicio y el obispo va a ordenarlo diácono permanente para seguir trabajando en nuestro barrio y en nuestra comunidad es el próximo 28 de noviembre a las 10 de la mañana aquí en la parroquia por sobre todas las cosas les contamos es para que recemos recemos mucho y pidamos mucho por Cacho para que siga sirviendo con alegría del señor y a nuestro barrio así que cada domingo vamos a ir rezando hasta ese día un ave maría la virgen por él y también por Jorge Gans que es otro muchacho que se va a ordenar diácono permanente en la parroquia virgen inmaculada de Soldati también así que bueno estamos gracias a Dios por el don del servicio de estos hermanos nuestros y también les contamos que esta ordenación va a estar también transmitida por Urbana TV y la vamos a poder ver el domingo 29 en el horario habitual de la misa podemos hacer presencia por la televisión de esta ceremonia tan importante vamos a encomendarnos a la Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgencita de Luján ruega por nosotros Padre Carlos Mujica ruega por nosotros que el Señor esté con ustedes y nos bendiga Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén hemos celebrado la misa podemos ir en paz Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María Santa María ven con nosotros a caminar la misa en paz Gracias.